¿Cómo se puede rastrear y analizar los datos de investigación? Voy a llevar por cinco puntos. Primero vamos a hablar de las tendencias, de la gestión de datos. Luego vamos a efectuarnos el desafío del 90% para pasar a la presentación del Data Monitor, sus beneficios y al final los pongo dos ejemplos. Las tendencias que estamos viendo en el área de los datos de investigación son tres. Por una parte hay cada vez más mandatos por parte de los financiadores o los fondos sobre la gestión de datos de investigación. Como podemos ver a la derecha, hay cada vez más que exigen que los data sets o los conjuntos de datos de investigación tienen que estar inabierto, se tienen que ser fáciles de encontrar, que necesiten los discípulos, etc. O sea, todos los criterios del SER que conocéis. Y también hay cada vez más mandatos por parte de los editores. Por ejemplo, en Asifir casi todas las existencias existen. Existen que haya un vínculo, un enlace entre el artículo y el data set. O sea, cuando uno envía un artículo, tiene que mandar también el data set. Y como podéis ver en el gráfico, hay cada vez más publicaciones que ya tienen sus data sets enlazados a los artículos. Se está creciendo muy rápido. Y por último, vemos que cada vez más hay gobiernos que hacen una prioridad de la casa abierta. Eso incluye también los datos abiertos. Vemos unos ejemplos aquí de Francia, de Suecia, de la Unión Europea, pero también más cerca de casa. Hemos visto en la nueva ley de ciencia en España, en el artículo 37 sobre ciencia abierta, donde, entre otras cosas, hablan también de los datos. Y donde dicen que hay que facilitar el libre acceso a los data sets de acuerdo a los principios internacionales. FED, lo acabo de mencionar. Lo que vemos también es que, por otra parte, las universidades están contratando cada vez más administratores de datos. Los data stewards. Se están implementando planes de ejecución de datos. Se están implementando los historios de datos y, sobre todo, muy importante, es la posibilidad de tener, de generar informes para el cumplimiento de los criterios sobre los datos, hacia la regulación, etc. Y, muy importante, la ejecución de los datos. Y, con esto, pasamos al desafío del 90%. ¿Dónde están estos datos de investigación? Porque, en general, encontramos en los depositorios institucionales un 10% de todos los datos y, fuera de los depositorios de las universidades, está el 90%. Que suele estar en cualquiera de más de 2.000 depositorios generalistas o específicos que hay en el mundo. Que tampoco sorprende demasiado porque es la mejor de practicar los financiadores de esos fondos más que antes que hay. Como, por ejemplo, podemos ver Science Europe o National Institutes of Health que dicen que, primero, hay que considerar aquellos impositores de datos que son de disciplina. Hemos hecho un pequeño estudio con la Universidad Jerónica de Holanda, que quería encontrar todos sus datos, porque ellos también tenían solo el espacio disponible. Y, ellos dicen, con todo, de buscar, copiar, revisar, etc., pues les llevaba unos 20 o 30 minutos por datos. Como tienen más de 8.000, pues no hay de trabajo para encontrar todo. Y querían un sistema para realizar esto. También hemos visto que algunas universidades que son universidades libres en su país, por ejemplo, en Inglaterra, que es el mismo caso, ¿vale? Que tienen, por ejemplo, en su depositorio institucional unos 200 datasets, mientras que en los depositorios en el mundo entero tienen más de 36.000. Otro ejemplo es una universidad en China con 1.300 datasets en su depositorio, pero con más de 71.000 en todos los depositorios en el mundo. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Qué es lo que puede hacer Data Monitor en este caso? Pues Data Monitor busca, recolecta o hardgastea en más de 2.000 repositorios generalistas o específicos de disciplina. Lo que hacemos es normalizar, o sea, con un esquema de Open Air, limpieza, que es decir, limpieza, que aplicamos técnicas de Machine Learning e integración de Scopus, trabajamos, trabajan también aspectos nuestros y quitamos duplicados, quitamos datos que no son de investigación y creamos una base de datos enorme de datasets. Esta base de datos está disponible de manera gratuita. Después, tiene un paso siguiente que sería enriquecer. Y ya pasamos a lo que es el producto de esta suscripción, donde se añadan enlaces entre los datasets y las publicaciones. Enlaces entre los datasets y los actores, entre los datasets y las instituciones. Y entonces, creamos lo que a la derecha, en el cuadrado amarillo, se llama Data Monitor Corpus. Y allí se pueden encontrar todos los datasets de todas las instituciones de estos 2.000 repositorios donde le comentamos los beta data. En una universidad, por supuesto, hace dos cosas. Si se suscribe Data Monitor, se tiene lo que se llama aquí el web app, que es una plataforma donde un administrador de la universidad puede ver todos los datos de la institución, exportarlos, informes, filtrar, etc. Y, por otro lado, se puede crear una página, es opcional, una página de presentación, donde se puede ver, todo el mundo que quiera verlo, tiene acceso a esta página de presentación de todos los datasets de aquella institución que le ha suscrito. O bien, se pueden integrar los datos de Data Monitor con, por ejemplo, aquí he puesto Pure, que es el sistema cristiano civil, pero también se puede integrar con cualquier sistema cristiano que tiene la universidad, o con cualquier repositorio institucional que tiene una universidad, en Dispays, por ejemplo. Lo que se hace es integrar los datos mediante una API, ¿vale? O mediante una subida de datos en blog, en lotes. Un poquito más sobre esta web app, o sea, la visión interna de Data Monitor, está desarrollado de tal manera que se ve y se sienten similares confusos, así que es muy fácil de usar. Esta sería la primera página donde uno puede pinchar en un enlace para ver directamente los datasets de la institución, o bien hacer una búsqueda en todo el corpus de Data Monitor, en todos los datasets del mundo entero. Si se hace la búsqueda, pues aquí se presenta una lista de datos, de datos ex que se pueden fijar por años, por repositorio, por tipo de datos de investigación, etc. Si lo quieres integrar y enseñar al mundo más allá, pues tú puedes decidir que quieran integrar con nuestro sistema de crisis, por ejemplo, o con nuestro sistema de repositorio institucional que tenemos, pues como he dicho antes, mediante una API o mediante una subida en batches, en lotes. Y aquí ponemos próximamente más opciones, estamos trabajando en una conexión, un tipo de stream, y que eso con el protocolo de OAI-PMAS, pues automáticamente llevará todos los datasets, o los metadates de los datasets, al sistema CRIS o repositorio institucional. O bien, se puede optar por suscribir una página de presentación, un showcase page, y en este caso lo que hacemos es crear un logo personalizado, y nosotros experimentamos el API y automáticamente se lleva todos los datasets a la página de la presentación. ¿Cuáles son los beneficios? Y una vez tienes suscrito el Data Monitor, pues por un lado tienes una visión general completa de todos los datos de investigación de la universidad. Se puede incluir el intercambio de datos o compartir los datos en un proceso si existe de evaluación de investigadores. Se puede medir el progreso hacia el intercambio de datos y los datos abiertos, estamos avanzando bien. Hacer un segmento de cumplimiento de las políticas de la gestión de los datos de investigación, que sobre todo ponen su progreso a los financiadores. Reducir la carga administrativa de los investigadores, guiar las decisiones sobre futuras inversiones en la gestión de datos de investigación, y sobre todo mostrar los datos de investigación institucional. Y con esto llegamos a los ejemplos y termino. Por ejemplo, datos de investigación en universidades en España. He hecho yo dos búsquedas, y tengo que matizar que a lo mejor la búsqueda no la he hecho correctamente, pero he mirado en la Universidad de Las Palmas, en su Acceda Cris, donde yo he encontrado dos data sets. Pues con Data Monitor es posible encontrar 250 data sets y visualizarlos en la Acceda Cris, si así lo quiere la universidad. Otro ejemplo de una universidad un poquito más grande, con Plutense, yo he encontrado en su repositorio 25 data sets, mientras, con Data Monitor serían capaces de encontrar más de 8.000 data sets y visualizarlos en el mismo repositorio. Y con esto he llegado al final. Muchas gracias. Aplausos.